Es que yo me hiciste acordar del de la... También un chileno, no sé qué... Ese de las pelotas de ping-pong, ¿se lo saben o no, Pai? Que no haces ridículo como este mundo. Sí, eso. ¿Lo sabes tú? Oh, sí, pero cuéntalo, Pau. Cuéntalo, Pau, porque hay una persona en... Campeonato, campeonato de gallego y entre medio un chileno. ¿Quién juntaba más pelotas de ping-pong, más bolas de ping-pong en una hora? Llega un alemán con uno, un bus, ¿no? Tres millones de bolas de ping-pong, de pelotas de ping-pong. Perfecto. Aquí en el norteamericano, con un barco, con un container. Siete millones de pelotas de ping-pong. Y viene llegando un chileno. Un chileno con dos bolsas de basura esas negras. Lo toco es aquí, lo dejé. Ha perdido, señores, el chileno, porque trajo dos bolsas con las pelotas de ping-pong. ¿Cuánto era? Bolsas de ping-pong, ¿no? Yo traje las bolas de ping-pong. Sientas, se libres de él. Me acordé. Un momento. Este se cae el pillo contigo. Aquí te tengo otro para resalzar el signo. Arreglale, arreglale. Del estilo de los heridos. Del estilo de los heridos. ¿Tú te iban a dar Eduardo por el barrio rojo en Santiago? Con diez luquitas. Y resulta que quería hacer alguna cochinadita, po. Ya. Estaban todas las chiquillas ocupadas. La catiusca. La cubana. La cubana. La náyare. Todas estaban ocupadas. Entonces, le quedaba solamente una cabrita ahí, con la pata que él tenía. Pero lo único que hacía ella era el 69. Y el guaso, como venía del campo, el aparente mío de allá, longa ahí. Ya, para aprender una cochinadita, po. ¿Qué es la más déficit nacional? Se centa. Se centa y nueve. ¿Sabes cuál es el 69? No, no sé cuál es el 69. Ah, esto es el 69. ¡Se centa y nueve! ¡Se centa y nueve! ¡Aquí se centa y nueve! ¡Pom! ¿Qué tal que hay cochinada? ¡Por qué tal que hay cochinada! ¡Por qué tal que hay cochinada! ¡Poyó! Se empelota mi compadre Ya le dijo ella Gánate ahí de espalda Y él se ganó de espalda Y el güey ahí quedó con la Con el mástil paradito La tonta se espiluchita Y se saca la ropa 69 Nunca lo había hecho, se venía al campo Y cuando ve la mano El loprado del túnel era una cagala Lo que tenía aquí encima Entonces Yo te dije Te dije El Kike me lo divirtió No, yo te podría advertir a otras cosas La güey es que El hombre tenía la güey Que encima del túnel no sabía que crees que te haces Y la mina empezó con lo suyo No, no, no No, no Y se lo pasaba para el otro lado Y después se lo pasaba para el otro lado Y el compadre tenía aquí la güey encima de la mina Y la mina andaba a medida marita el estómago parece Nooo ¿Por qué? Entonces Con tanto movimiento la mina para allá Y la mina Y la mina deja caer un Nooo Y le llegan Toda la nariz con palo Dejo aquí lo medio despeinado Nooo Y el hombre moye la mano y dijo Ya güey no que tanto Si lo estáis pasando hoy en así que para siempre El hueón no más dijo Si yo la mina Me da hasta el cabo Tanto movimiento la mina Le vinieron otro detectorio de la mina El segundo pedito encima Y le fue Y la mina Ya fue mucho el movimiento En la cara Y se para el guapo Ya conchetumán Los otros 66 Me han ido a tu abuela conchetumán Toma Toma